Bueno, queda poco para la tienda Hoy estamos martes, ¿no? O sea, martes, ya saben, si quieren apoyar este Codulate, dejen su like, suscríbanse con la Campana activada si aún están y si quieren Apoyar, bueno, lo mismo, dejen su comentario Dejen en los comentarios cuánto Le ponen a la tienda Bueno, ¿por qué Tienes que salir hoy día? ¿Por qué? Ok Tenemos De regreso Ya me quico, te cagaste Tenemos de regreso la skin esta De la rubí Está bien, ¿no? Hubiera servido la jules mejor, pero bueno, está bien Igual, hasta 30 Sí, pues La skin de, bueno, la skin, el pico Sí El headgrade igual, estafa ¿Cómo que estafa? Bueno La saulina que es muy buena skin La verdad, 1400 igual Un bonito grupo Pero no ¿Tú tienes que salvar el mundo? Skin infinito 1500 Su pico Eh Cero eterno 500 igual el camuflaje Los sus se quedan Hasta no sé cuándo Pero qué bien que se queden Para que la gente lo compre Así que está bien Ojo, la jules chatarra En vez de la versión verano Sale la chatarra Así que Baitamos Enviada 800 Y en los bailes Bueno, este no sé si es exclusivo O medio antiguo Pero pues Pop and Lock Creo que no, ¿no? Últimamente estaba en que salga muchos bailes Antiguos Así que Headgray lo veo por todas partes Es un baile muy No sé El Gangnam El Piedra, Papel, Tijera Y el Asaltando Bueno La tienda God Va a ser el jueves Hermano Porque hoy Nada Los papeles Que ya Ya Ni hablar de los papeles Porque los papeles Casi siempre salen También Las skins de envoltorio Son las mismas de siempre No hay ni una nueva Ni una menos Así que Son las mismas de siempre Subo igual Sus accesorios Que cuestan Por si acaso De verdad Siempre hay que Tu semelaje 1500 Y pues Todos los camuflajes Que ya son los mismos De siempre bro Los más queridos Y los más comprados Y los paquetes Que este volvió Pensé que se había ido Ese pack Ni idea Que tenemos todos los paquetes Y nada Ya saben Si quieren apoyar Con cualquier compra Este código late Dejen su like Suscríbanse Con la campana Activada Si no lo están O si no Una maldición Caerá sobre ti Jijiji